Yo divino el parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que nombraron con su pálido reflejo, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quinta calle es donde él dijo tuya y su vida, tuyo y su querer. Bajo el volón mira de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente machita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir que es solo la vida, que veinte años no es nada, que vibrí la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sonia. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente machita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que vibrí la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.